Ahora vamos a ver qué ocurre cuando en nuestro circuito que estamos analizando por mallas hay fuentes ideales de intensidad. Como hemos dicho anteriormente, el método de mallas prefiere que las fuentes de circuito sean fuentes de tensión. Como no conocemos la forma de convertir fuentes ideales en fuentes ideales, entonces lo que hay que hacer es encontrar una manera de solventar el inconveniente de que el circuito tenga una fuente ideal de intensidad. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento similar al que empleábamos en el método de nudos cuando teníamos una fuente ideal de tensión. En este caso, lo que tenemos es una fuente ideal de intensidad. Y entonces lo que vamos a hacer es poner una referencia que va a ser la tensión en bornes de esta fuente de intensidad. Como buena referencia, en sentido arbitrario, en el que queramos, ponemos una referencia de tensión en bornes de la fuente de intensidad. Recuerden, siempre en las fuentes de intensidad, y hasta que en eso demuestre lo contrario, cae tensión. Entonces, a todos los efectos, esta referencia de tensión que ponemos en bornes de la fuente de intensidad se trata como una tensión proveniente de una fuente de tensión. Y así la vamos a tratar y así construimos las ecuaciones teniendo en cuenta esa referencia. Esta tensión, por supuesto, es desconocida. Es decir, estamos añadiendo una incógnita a nuestro problema de mallas. Y, por lo tanto, habrá que añadir una ecuación adicional que sea linealmente independiente de las ecuaciones que nos provee el método de análisis por mallas. La forma de construir esta ecuación, recuerden la canción de nudos, aquí es la misma. Lo que conocemos de la fuente que no hemos utilizado en función de las incógnitas del método que empleamos. Que en este caso, como es el método de mallas, pues es en función de las intensidades de circulación de mallas. Esa es la forma de construir la ecuación adicional. Lo que conocemos de la fuente que no hemos utilizado, que en este caso será la intensidad de la fuente, en función de las intensidades de circulación de mallas. De una, de dos, de todas, pues ya veremos. Es decir, lo que hacemos es aplicar una ley de Criciú de las intensidades. Y de esa forma obtenemos la ecuación adicional que tenemos. Ejemplo, pues veamos este circuito de aquí. Vamos a analizar por mallas este circuito. Es muy sencillo, pero bueno, para ver el efecto de las fuentes no sirve. Entonces, tenemos aquí una fuente. Una fuente. En principio, vamos a suponer que no tiene nada en paralelo. En realidad sí que tiene en paralelo estas dos resistencias que podríamos agruparlas y convertir esta fuente de intensidad en fuente de tensión. Pero bueno, vamos a suponer que es una fuente ideal, que está entre esas ramas, que no queremos convertirla y que la dejamos ahí. Entonces, tenemos aquí una fuente de tensión. Ningún problema. Es real, es ideal. Nos da lo mismo porque estamos en el método de mallas. Y aquí tenemos una fuente ideal de intensidad. Bueno, ¿cómo se procede? Recuerden que hemos dicho. Ponemos una referencia, en sentido arbitrario, puesto que es una referencia, de la tensión que cae en bronce de esa fuente. Y yo voy a suponer que esta es la referencia y que la tensión en bronce de la fuente es U su I. Y ahora, a todos los efectos, esta tensión U su I la voy a tratar como proveniente de una fuente de tensión. Así que escribo, por el método de escritura directa, escribo las ecuaciones del análisis por mallas. Escribo primero la matriz de impedancias de malla. Para la malla 1. La malla 1, el único elemento pasivo que pertenece a la malla 1 es la resistencia R1. Pues coloco aquí, en el elemento de la diagonal principal, R1. El siguiente elemento de la diagonal principal, pues miro la malla 2 y veo que los elementos pasivos de la malla 2 es la resistencia R3 y la resistencia R2. Con lo cual, sumo sus impedancias aquí, que es el segundo elemento de la diagonal principal. Y los elementos de fuera de la diagonal principal, pues es las impedancias mutuas de los elementos que comparten la malla 1 y la malla 2. Entonces voy aquí y veo que la malla 1 y la malla 2 solo comparten aquí esta rama y que esta rama hay una fuente de intensidad, con lo cual no comparten ningún elemento pasivo. Cero para acá, como la matriz de simétrica, cero para acá. Este es el vector de intensidad de circulación de malla, que son las incógnitas de mi método de análisis. Y ahora pongo el vector de las tensiones de alimentación de malla. Recuerden, la suma algebraica de las tensiones provenientes de fuentes que pertenecen a la malla considerada. Entonces estoy en la malla 1 y en la malla 1 tengo esta fuente de tensión y tengo la tensión de esta fuente, que la voy a considerar como una tensión proveniente de una fuente. Con lo cual la sumo y digo SUG y USUI, que es la tensión en fronte de esta fuente. Y ahora os voy a poner el signo. Bueno, pues veo aquí la intensidad de circulación I1. Sale por el más de SUG, con lo cual SUG es positiva. Y por aquí entra por el más de la referencia, por el más de la referencia que yo he puesto, con lo cual será negativa, siguiendo este criterio. Para la malla 2, pues en la malla 2 la única fuente de tensión, o la única tensión proveniente de fuente que hay en la malla 2, es la de esta referencia de esta fuente. Pues la coloco USUI. Y ahora voy a ver el signo. Y si se fijan, la intensidad I2 sale por el más de la referencia, con lo cual le corresponderá un signo más. Entonces ya tengo aquí mi sistema de ecuaciones correspondiente al método de análisis por malla de mi circuito. Solo que tengo la intensidad I1, que es una incógnita, la intensidad I2, que es una incógnita, pero además ahora tengo la tensión USUI, que es la tensión en fronte de la fuente de intensidad, que también es una incógnita. Con lo cual tengo que añadir una ecuación adicional que me convierta ese sistema en determinado. ¿Vale? Recuerda el procedimiento. Lo que conozco de la fuente que no he utilizado, en función de las incógnitas de mi método. ¿Qué sé de la fuente que no he utilizado? Pues yo sé que la fuente vale I sub g. Y aquí no está utilizado porque aquí no puedo meter en ningún sitio intensidades. Estoy metiendo solo las únicas intensidades, las intensidades incógnitas, pero el resto meto impedancias y meto tensiones. Con lo cual yo sé que la fuente vale I sub g y aquí no lo he utilizado. Así que tengo que poner esa intensidad I sub g en función de mis incógnitas I sub 1, I sub 2. Es decir, en función de I sub 1, en función de I sub 2 o en función de I sub 1 e I sub 2. Bueno, pues si aplico la ley de que he hecho de las intensidades en cualquiera de estos nudos, yo tendré que la intensidad I sub g, que es lo que conozco de la fuente, será igual a I sub 2 menos I sub 1. Fíjense, la intensidad que circula por esta rama, que es I sub g, es I sub 2 menos I sub 1. Pues esta es la ecuación adicional, que junto con estas dos ecuaciones de aquí, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que tiene solución única y que me resuelve el método de análisis por nudos. Pues esta es la forma de proceder en el caso de que haya una fuente ideal de intensidad y estemos aplicando mañas.